Juan Carlos Ruiz Coca, entrenador de Unión Puerto. Acabamos de ver cómo se suspendía la segunda parte del partido contra los VL. ¿Qué opinión te merece todo esto? Pues yo sinceramente pienso que eso terminó la primera parte. A la entrada de vestuario nosotros nos entramos para esto, pero el árbitro tardó en entrar. No sé si fue insultado o si pasó algo, la verdad que no lo sé. El árbitro consideraba que peligraba su integridad y pide fuerza pública, que viene pero que no puede quedarse y él decide, pues, ante su decisión de que la máxima autoridad se supone el partido. Para nosotros es un problemón porque nos desplazamos de fuera para jugar y, bueno, son situaciones que nosotros no podemos hacer nada, simplemente acatarla y que sean los que tengan que decidir los que dan la solución a esta historia porque nosotros tenemos que desplazar 20 personas más para jugar 45 minutos. Has salido del vestuario, has hablado con los chicos, ¿qué te han comentado? Todos mis jugadores querían jugar, todos mis jugadores querían seguir jugando, terminar el partido y que pasara lo que pasara a nivel deportivo, pero claro, nosotros no escapamos a la presión que pudo tener el colegiado, los asistentes. Sé que hubo en el descanso muchos comentarios en contra de ellos. Yo, lo poco que pude hablar con ellos, me comentaron que estuvieron condicionados en varias decisiones que tuvieron que tomar bajo los nervios de la presión, pero bueno, yo no sé, yo si no estaba preparado para evitar la segunda parte, prefiero que se suspenda, evidentemente. Yo necesito que los jueces que mandan en el campo no estén presionados por ningún tipo de presión, por su integridad, si es que peligraba. Y bueno, si la fuerza pública tenía que irse, pues ahí no entro ni salgo. ¿Son las seis y media, llegas a coger el avión? Sí, si llegamos, porque casi... No, hubiésemos llegado bien, nos vamos a las ocho y veinte, con lo cual estábamos en tiempo y forma para llegar, el aeropuerto está cerca y en ese sentido nosotros no teníamos ningún problema. Lo que sí, verdaderamente, desplazar 20 futbolistas de manera matera a las palmas y Juana más que ha medido tiempo y para nosotros es un traspié enorme, que no sé quién correrá con estos gastos y no sé qué es lo que puede pasar en el futuro con este partido. Suerte.